hola que tal muchachos en este momento nos llega un G531 porque hubo un error humano y el compañero ha roto parte de la oa entonces nos ha pedido ayuda y vamos a tratar de darle solución a este a este caso lo que vamos a necesitar es retirar esta platina que trae acá ok ahora lo que vamos a hacer es conseguir los componentes para tratar luego de colocarlos este que acabamos de retirar acá es un filtro de radiofrecuencia lo cual está conformado por una bovina y un condensador entonces vamos a necesitar luego estos componentes para volverlos a colocar su filtro original y no haya una señal desestabilizada ahora lo que necesitamos es empezar y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Voy a usar alambre de 0,02 milímetros con recubrimiento. Ya tenemos preparada la obra, ahora va a empezar la fiesta de la reconstrucción. Vamos a usar estaña en pasta, un bisturí para estar cortando cada pizza y comenzamos. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, ya hemos hecho la reconstrucción de este lado, pero para fortalecer voy a usar un pedazo de malla de soldadora. Para poder darle un poquito de firmeza y que quede algo flexible. Entonces voy a usar ese pedazo de malla de soldadora, teniendo cuidado de que no vaya a ser corto, ya que hay arriba un punto de conexión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Listo muchachos y ya hemos terminado la reconstrucción. Vemos que ha quedado funcionando todo. Les quedo debiendo algunas pruebas porque no me trajeron la clave. Ya hoy es sábado y no alcanzamos a abrir en la tarde. Entonces no alcanzamos a preguntarle el código al cliente. Voy a mostrar acá que ya regresa. Regresa normal. Vamos a mostrar que también funciona lo que tiene que ver con la tecla home. La tecla home también funcionando perfectamente. Vemos Movistar. Vemos la señal. Y no le tengo las antenas sobre la carcasa. O sea que quedó funcionando bien el filtro de radiofrecuencia. Ahora lo que vamos a hacer es una llamada para probar el micrófono. Sin embargo primero probemos el cargador. Vamos a probar que carga. Ahí vemos que aparece cargando. Ya está cargando y ya está consumiendo en el detector USB. Ok. Vamos a ver si logro hacer una llamada y que ustedes puedan probar que ya está funcionando correctamente el micrófono. Después de nosotros haber hecho la reparación. Ahora vamos a probar la llamada. Un poquito con los guantes toma el pelo. Aló. Ok. Estoy probando para servirse el arauca. Muy bien muchachos. Entonces después de la reconstrucción todo lo que hemos podido revisar así estando bloqueado está funcionando perfectamente. Que usamos una herramienta de precisión para aplicar la máscara ultravioleta. Máscara ultravioleta GLV. Hilo para jumper de 0.02 milímetros. Estaño en pasta. Punta JBC. Y un bisturí normal para poder estar cortando los jumpers. Y un cepillo de estos para estar haciendo limpieza. Espero que el video los pueda ayudar. Los pueda orientar a hacer algunas reparaciones de estas en cualquier dispositivo. A veces los iPhone también sufren mucho por esto. Espero que les sirva de ayuda muchachos. Servicio de la Arauca. Servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.